¡Muy buenas, chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, El Chiringuito Audiovisual. Bueno, pues tras el partido del día de ayer contra el Granada, donde casi nos marcó la perla uruguaya Matías Areso, en el día de hoy estamos aquí reunidos para comentar, como siempre, las últimas informaciones en clave mercado de fichajes rojiblanco. Y mucho ojo, mucho ojo, porque tengo una información exclusiva que contaros. A ver, no es el exclusivón del año, pero bueno, son detalles que os voy a dar que son bastante interesantes respecto a la situación actual de Javi Galán, quien tiene ya pie y medio fuera del Atlético de Madrid para poner rumbo a la Real Sociedad, a un rival directo por la Champions, por la Copa, por los puestos Champions en la Liga. De verdad, somos la hostia, colega, somos la hostia. Pero bueno, ahora ampliaremos más, ¿no?, respecto a lo de Javi Galán. Antes, antes, os recuerdo, como siempre, que si le dais al botón del me gusta, ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y dicho esto, a ver, guanquercito, deleítanos, ¿qué ha pasado en esta ocasión? Bueno, en esa vorágine de bajas en cuanto a nuestros centrales, ¿no?, Soyuncu, que va a poner próximamente rumbo al Fenerbahce, Azpilicueta, que ya se ha confirmado su baja y se va a perder casi lo que queda de lo que resta de temporada. Eso sí, como viendo el lado positivo, vuelve Reinildo tras la eliminación de la selección de Mozambique en la Copa de África, que yo entiendo que a lo mejor a Reinildo no le hace gracia esta eliminación, pero a mí, pensando en los intereses de mi equipo, nos convenía que esto pasase cuanto antes. Y bueno, a ver, yo entiendo que a Reinildo, repito, no le haga gracia esta eliminación, pero en clave rojiblanca también hay retos que se vienen bastante interesantes. La Copa, que mola más que nunca, el duelo de los octavos contra el Inter, de la Champions League, ¿no?, y tal. Y bueno, también el bonito reto que tiene por afrontar de recuperar, ¿no?, su titularidad en el once titular del Atlético de Madrid. Hay gente que lo ve muy complicado, pero yo para nada lo veo, pero para nada, ¿eh?, lo veo complicado. O sea, se va Soyuncu, Azpilicueta lesionado, Bitzel, que ya tiene una edad, Jiménez y Sabi, que para nada son regulares. Yo creo que lo tiene más bien bastante, bastante fácil, a no ser que venga un central y tal, pero no tiene pinta. Al revés, siguen saliendo centrales. ¿Quién sale en esta ocasión? Pues un jugador que yo creo que soy gafe, macho, creo que soy gafe. Hace unas semanas yo dije, hostia, Nehuen, que está, bueno, sí, traspasado al Udinese, pero tenemos una opción de recompra. ¿Por qué no lo traemos, no de vuelta? ¿Por qué no lo recompramos? Y bueno, pues según comentan aquí en este nuevo artículo de relevo, el señor Marcos Durán, que lo ha tuiteado, lo ha compartido este artículo, Mateo Moreto confirmando todo lo que se cuenta aquí, al parecer Nehuen Pérez va a poner rumbo al Nápoles. Y el Atlético de Madrid, el señor Gil Marín, ya se frota las manos porque el caso de Nehuen Pérez es un caso muy parecido al de Renal Lodio. ¿Os acordáis que también lo tratamos en este canal que va a poner rumbo al fútbol saudí? Y depende de por cuánto salga vendido, depende de por cuánto lo compre el fútbol saudí, le va a caer un porcentaje al Atleti, que en principio van a ser 6 millones de euros. Y más de lo mismo aquí. En principio el Napoli ha ofrecido 15 millones y el Udinese quiere 20. Al Atleti le cae un porcentaje siempre y cuando este jugador se venda por más de 10 millones. Y a partir de esa cifra nos cae el 50%. Por ejemplo, que lo venden a 12, pues nos cae el 50% de 2 millones, o sea, 1 millón. Y en principio, si finalmente se vende por 20 millones, nos caerían 5 millones de euros para el bolsillo del señor Miguel Ángel Gil Marín. Y bueno, ya veremos por cuánto lo acaban vendiendo. Y yo firmo lo que os dije también hace unos días respecto al ODI. A ver, con esto es suficiente para que puedas escalar puestos, ¿no? En la lista Forbes. Ya a partir de aquí, lo que saques por Correa, por Soyuncu, por Xavik, por quien sea, reinviértelo en fichajes. No hagas la típica de también quedártelo. ¿Dónde está lo que sacamos por Rodri en su día? ¿Lo que sacamos por Tomás? ¿Dónde está ese dinero? Es que no lo entiendo. ¿Qué pasó? Desapareció. Por arte de magia, desapareció lo de Cuña también. No era para cuadrar las cuentas. ¿De verdad? ¿En serio? Bueno, pues lo dicho. Neuén Pérez va a dejar de pertenecer al Atlético de Madrid. Así que no habrá para nada ningún tipo de opción de ya de recompra, ni de repescarlo, ni nada. Quien sí puede llegar a volver al Atlético de Madrid es Santiago Mourinho. Que sabéis, ¿no? El futbolista uruguayo tal que llegó y se fue cedido al Zaragoza. Que no lo está haciendo mal. Pero sí es cierto que tiene por delante suya a dos pedazos de centrales que yo no sé por qué no están aún en primera división, esos centrales. Pero bueno, lo dicho. A lo mejor lo repescan. Se habló algo por encima, pero no se ha vuelto a hablar del tema. Y yo siempre lo dije. Oye, ¿por qué no repescamos a Santiago Mourinho? Y por qué no, ¿no? Y por qué no. Pero bueno, en principio, de momento, la cosa se quedaría ahí, ¿no? Pero quién sabe si a lo mejor lo traen de vuelta a Santiago Mourinho. Yo encantado porque vamos muy cortos de centrales. Muy, muy cortos. Dicho esto, vamos con la información de la situación actual de Javi Galán. ¿Por qué se va del Atlético de Madrid así de manera tan repentina? Bien, he estado hablando con gente del entorno del señor Javi Galán y os puedo confirmar que, al parecer, punto número uno, Javi Galán no quería irse del Atlético de Madrid. Ya sonó para irse el verano pasado. Sí, cuando llegó, sonó para irse. Vendieron humo, ¿no? Cuando decían que se iría a un equipo de la Premier y tal. Pero sí es cierto que, y que de hecho lo comentó el propio Medina, Javi Galán no quería moverse, pero tenía la sensación de que a lo mejor no terminaban de contar con él, ¿no? Viendo lo de Reinildo, perdón, lo de Lino, lo de Rodrigo Riquelme. Tenía esa sensación que eso lo conté el verano pasado, ¿no? Y tal. Finalmente se quedó en el Atlético de Madrid porque él quería quedarse. Pero el Atleti no se cerraba a que Javi Galán le dijese, oye, pues sí, me voy. Y le dejaban marcharse, ¿no? Porque además tenía alguna que otra oferta interesante en la que el Atleti salía ganando a nivel de saldo positivo, ¿no? Podría recaudar más de lo que invirtió en principio en Javi Galán. Oye, sacrificando la pieza de Manu Sánchez en todo esto, ¿eh? En vano, al final, en vano. Bueno, en este mes de enero, Javi Galán tampoco para nada tenía intención de marcharse del Atlético de Madrid. Lo que ha pasado es que, al parecer, Simeone le ha hecho saber que no cuenta con él y le ha hecho saber que no va a jugar. Y entonces ahí ha sido cuando Javi Galán, pues, ha recibido ofertas del Villarreal, que le garantiza minutos, de la Real Sociedad, que juega en Champions y finalmente, pues, ha decidido marcharse del Atlético de Madrid. Y eso sí, cedido sin opción de compra, que eso lo ha decidido él porque cree que puede tener otra oportunidad de aquí al próximo verano. Simeone, al parecer, o eso me cuentan, al parecer Javi Galán no ha terminado de cumplir las expectativas que tenía Simeone en él. Le dio oportunidades. Él le dijo a Javi Galán, oye, vamos a ver qué tal, pero no ha terminado de cumplir sus expectativas y le ha dicho, oye, no vas a jugar, así que, bueno, pues, tú verás, ¿no? Y Javi Galán, repito, no quería irse, pero ante estas ofertas, pues, ha decidido, finalmente, pues, buscar otras oportunidades, ¿no? Ya veremos a ver por qué se pueden venir duelos contra la Real 1 en Liga. No descartó en Copa también. Y a ver, bueno, esperemos que no nos la lie como cierta persona que ya nos la lió hace poquito y que tenemos también nuevas informaciones respecto a su futuro. Hablamos de Joao Félix. Bueno, como conclusión final respecto a lo de Javi Galán, otro fichaje más de Andrea Berta que no termina de funcionar. Y todo esto me cuadra porque, ¿os acordáis cuando comentamos el futuro de Chaklar Soyuncu, que decía uno de los periodistas con más prestigio de Turquía, decía, he hablado con Soyuncu y nos dice que no tiene para nada la intención de salir porque cree que está en uno de los mejores equipos de Europa, hablando del Atleti. Y si salimos es porque, bueno, vamos a hablar con Simeone y si nos dice, no vas a jugar, búscate otro equipo, no cuento contigo, ya buscaré un destino para irme. Y de repente nos dicen que se va a Javi Galán, nos dicen que se va a Soyuncu. Amigo, ¿no? Cuadrando las cosas, pues a lo mejor Simeone se ha puesto a hablar con los jugadores que en principio no cuenta con ellos y ya se están buscando la vida. Seguramente Simeone le ha dicho eso a estos, pero por ejemplo a Saúl, a Correa, que ya ayer no habló de él y parecía que no quería que se vaya. A esos que yo veo que tampoco están dando un buen rendimiento, a esos no les dice nada. Bueno, cosas de Simeone. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis? Os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Y dicho esto, y ya para acabar el vídeo del día de hoy, esto es lo que os tenía que contar respecto a Javi Galán. Dicho esto, vamos con Joao Félix. Jorge Méndez ha hablado a través del diario Récord de Portugal, ha hablado sobre el futuro de Joao Félix y de Joao Cancelo y ha confirmado que el Barça quiere quedarse con Joao, con los dos, con Joao Cancelo y Joao Félix. A ver, sí, de esto se ha hablado ya en más de una ocasión, pero el problema es que el Barça ni quiere pagar lo que pide el Atleti, ni puede pagarlo. Ese es el gran problema. A ver, Rubén Uriah ya desgranó, más o menos no, cuál era el plan del Barça para pagar los 80 millones que pedía el Atlético de Madrid, pero yo no creo para nada, la verdad, para nada, que el Barça tal y como está rindiendo a día de hoy Joao, no creo para nada que pretenda pagar 70, 80 millones. Ya vuelve la turra de Joao tras marcar el otro día, vuelve la turra, os lo dije, dos meses sin marcar, qué buen regate aquí, pero luego no es nada efectivo, no es nada determinante, pero luego marca un gol y ¡oh, palos de tractores! El otro besando el escudo, o sea, de verdad, no es el más listo de su casa, eso lo sabemos todos. Ahora vuelve la turra otra vez. A veces pienso que Joao paga a esta gente. No me sorprendería, la verdad, para nada, no me sorprendería. De hecho, ahora la campañita empieza. No, no, es que Xavi no tiene ni idea, no es tema de Joao. Nadie tiene ni idea, ni Simeone, ni Xavi, ni Potter, ni Lampard, ni el de la selección de Portugal. Nadie tiene ni idea, es Joao el que sabe más que todos. Bueno, en fin, sin más, todos ya conocemos a Joao, no cuento nada nuevo, pero habrá que ver cuál es el plan del Barça, porque hacía tiempo que no se hablaba del futuro de Joao, que va pasando cada vez más desapercibido. De hecho, fue suplente en el clásico de la Supercopa de España. Y a ver cuál es el plan del Barça, pero tampoco sé si el Atleti va a bajar sus pretensiones o no, pero claro, a ver, tras invertir 120 millones de euros, pues a ver, es que no lo vas a regalar, yo lo entiendo. Ya veremos qué ocurre, pero el Barça, al parecer, según Méndez, que también te digo, es amigo de la porta, vete a saber cuál es la verdadera intención, pero según Jorge Méndez, el Barça quiere quedarse con Joao Félix en calidad de traspaso. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Dicho esto, poquito más que comentar en el día de hoy, así que aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!